Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Asario a la revista digital de Creativo Digital del mes de diciembre con los temas de confianza digital, ciclo PDCA y generador de imágenes de Microsoft aplicación con la que diseñamos la portada de este mes. Te invitamos a verla digitalmente en su formato HTML y ese enlace te lo voy a dejar aquí abajo del video para que le des clic. Recuerda que nuestros artículos están apoyados en videos, por lo que al dar clic en los enlaces puedes visitar el video relacionado en internet para que veas más información al respecto. Bien, muchas gracias, que tengas un excelente día y te esperamos en el siguiente video. Hasta luego.